¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí está de nuevo el llanero solitario. Pues... muy bien, ¿no? Hace varios días que alguien ya me había comentado que le interesaba mucho el tema, ¿no? Bueno, como habréis visto en el título y en lo que tenemos grabando, la rica nocilla, que está muy rica, ¿no? ¿Te gusta la nocilla? Puedes poner en los comentarios si te gusta la nocilla. Si te gusta la nocilla solo de chocolate o la choco leche mezclado, ¿no? Déjamelo en los comentarios si quieres. Entonces, alguna persona me ha dicho que le interesaba mucho este tema. Y en el vídeo que subí ayer de mi testimonio, también alguna persona me dijo que podía un día hablar sobre este tema. Sobre lo que yo conocía de este tema, que yo no conozco el tema al 100%, pero sí puedo hablar sobre lo que yo sé. Porque recordaréis que en más de una ocasión hemos dicho que yo estuve no infiltrado en un grupo con las primas. En el que ese grupo estaba incluida Carrota. Por esa razón, y ya debido a pruebas que yo había enseñado sobre el tema de los maltratos, ella como Daniel, pues no me quería en el grupo ese. Por lo cual, ¿qué tuve que hacer? Infiltrarme. Es lo que hay. Pero estando en aquel grupo, entre muchas otras cosas, ocurrió aquel tema famoso llamado el vídeo de la nocilla. ¿Por qué se le llama el vídeo de la nocilla? Porque fue un vídeo turbulento. Fue un vídeo un poquito estrambótico. Que desapareció. En el mismo día de subirlo, ese vídeo desapareció. Se intentó que pasase al olvido. Con lo que nunca cuentan es que hay gente más rápida que consiguió capturar el vídeo entero. La fotografía donde sale con la supuesta sangre o nocilla. Y que por mucho que ella lo eliminase para quitar todas las evidencias, eso sigue en movimiento por las redes sociales. Voy a explicar un poquito lo que yo sé, ¿no? Pueden creer, no pueden creer. Bueno, yo estoy aquí para mostrarles lo que yo sé, para intentar abrirles los ojos. Si aún así prefieren no creerlo, no pasa nada. El problema no es mío. El problema es de alguien que le están poniendo algo delante de los ojos y por tener una venda enorme no lo quieren ver. Bueno, el tema nocilla. A ver, yo de aquella, ¿no? Como ya dije, yo estaba metido en ese grupo, ¿no? Estaba metido, pues, en todas las movidas de las primas, de Carlota, de tal y cual. A veces como Daniel y a veces como infiltrado. Como Dulce. Algunas me recordaréis como Dulce. La chica más maja de todo el grupo. Por aquellas entonces, pues, estaba mucho el temita de las topas y los topos. Gente que hacía como que estaba, a ver, no estaba y solo leía para pasar información. Gente que estaba metida en los grupos solo para pasar información a Carlota o a otras personas protagonistas de este canal. La cosa fue que hubo una división, ¿no?, en ese grupo de Carlota y se crearon varios subgrupos. Entonces, ella se quedó en uno que era una mezcla de primas y flanas o primas flanas. Porque algunas, en ese momento, alguna prima, y no digo todas, no las veis todas por aludida, que sabéis que yo, eh, os tengo aquí arriba del todo porque sois la caña. Un poquito cabroncillas, pero sois la caña. Bueno, sois unas grandes investigadoras y no se os escapa ni una. Pero en ese momento, pues, oye, hay que ser reales. En ese momento, pues, había alguna prima que casi era más flana que prima. Bueno, es que he desviado del tema. Del grupo con Carlota se crearon varios subgrupos y ella, pues, se quedó en uno. Que, para ella, eran las personas de su confianza dentro de aquel grupo, ¿no? Como he dicho muchas veces, toda esta información, todo esto que se vivió detrás de la media hora diaria que hay en los vídeos, no la ha vivido todo el mundo. Entonces, por eso, cuando a algunas personas les digo, yo estuve allí y tú no estuviste, es que es la realidad. Es que muchas de las personas que siguen engañadas solo ven media hora de vídeo al día. Pero es que muchas personas hemos estado con ella en una red social el resto del día, donde nos contaba lo que iba a hacer al día siguiente, donde nos contaba lo que tenía pensado hacer, nos mandaba mensajes subliminales que nosotros le mandábamos, decía palabras que nosotros le decíamos que le dijera. Pero bueno, ese es otro tema que ya hablaremos también algún día, ¿no? Como decía, que me vuelvo a ir. Se hicieron varios grupos, ¿no? Y, pues, Carlota se quedó en uno que era de su confianza, aunque ella creía que era de su confianza. La líder de ese grupo, pues, había sido la que originó esa división de grupos. Y no voy a decir el nick de esta persona por respeto, ¿no? En ese grupo, pues, se seguía hablando con Carlota y criticándola delante de ella también, porque lo mismo que se le decía lo que hacía bien, también se le decía lo que hacía mal sin ningún problema. Un día, como suele pasar, pues, un miembro de ese grupo tuvo un enfrentamiento con la Carlota. Que, bueno, pues, tío que hay disputas y tal y cual, de un yo no te trago, tú no me tragas, tal, esto, lo otro, bupón. Y esta persona, pues, le dijo a ella misma que le parecía una vergüenza que Abel y Carlota, siendo dos chavales tan jóvenes, siguiesen pidiendo dinero. Cosa que a mí, pues, también me parece que es así. Y yo le doy toda la razón del mundo a aquel comentario. A raíz de esto, Carlota, pues, como que le sentó, se enfadó, ¿no? Llegó en la pataleta, ya que creía en ese grupo. Ella, ese grupo, al ser más pequeñito, ella, pues, se creía que era un grupo más manejable y, por lo tanto, para ella, más manipulable. Entonces, pues, Carlota, pues, con el enfado de haber discutido con esa persona que le dijo las verdades delante de ella, pues, se salió del grupo y bloqueó a todo el mundo. Dos días después, porque yo creo que por aquí ya se iban los vídeos con dos días de atraso, así que eso me imagino que sería en el mismo día o en el día siguiente, Carlota publica el famoso vídeo de la nocilla y que es un vídeo donde sale con la cara supuestamente ensangrentada. Otras lenguas, pues, dicen que era nocilla o, ¿sabes? La broma, quien dice nocilla, dice barro o caca de África. Eso nunca se sabrá. Pero no era muy creyente, no era muy creíble, la verdad. Ese vídeo duró solo unas poquitas horas, las justas, como para que fuese visto por las personas de ese grupo y, por supuesto, para preocupar a sus seguidoras, ya que en ese vídeo contaba que había tenido un ataque de ansiedad derivado de recibir amenazas. Amenazas que nunca fueron demostradas, amenazas que por la forma de decirlo eran muy poquito creíbles. Yo, para mí y para mucha gente, fue todo un cuento inventado para llamar la atención por el problema que había tenido con aquella prima. Claro, todo contado muy, muy equilíptico. Y, pues, el vídeo se retiró a eso de la media tarde, ¿no? Lo subió a la misma hora de siempre, tal y cual, pero el vídeo se retiró como a la media tarde, más o menos. Pero, claro, tanto las seguidoras como las primas del foro, pues, no paraban de escribir sobre el tema en sus respectivos lugares. Unas en el foro y otras en los comentarios de YouTube. También salió Marían a dar la cara, por entonces. Y, pues, hizo un vídeo en YouTube apoyando a Carlota y diciendo que las personas que dudaban de la veracidad del vídeo eran venenosas. Ay, Marían, Marían. Más mirarse al espejo. Que ella había presenciado por videollamada su ataque de ansiedad. Mentira, también. Y, ¿qué pasó a raíz de ahí? Pues, que hubo varias consecuencias, ¿no? Y una de las consecuencias del Nocia Gate, porque fue un Nocia Gate, es que... Que, a ver, tanto en Guido como en Ibrahim, que fueron dos personas muy cercanas, tanto a Abel como a Carlota, de repente desaparecieron, ¿no? Dos personas que también algún día meteremos en los capítulos de los cadáveres en el armario de Carlota, porque también estuvieron ahí de una manera muy presente, y de un día para otro desaparecieron. Pero es que estas dos personas desaparecieron a raíz del show, porque fue un show de aquel vídeo. Ya sabemos, ya sabemos, los que vemos todos los vídeos, que cada vez que Carlota tiene algún problema. Le gusta muchísimo hacer el show. Salir en un vídeo con sangre, salir en un vídeo con ataque de ansiedad, salir en un vídeo llorando diciendo que lo va a dejar con Abel, salir en un vídeo llorando que dice que Abel que lo ve con un hermano, tal, 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 pero siempre echando la culpa a los demás y nunca echando la culpa a ella. Que ha sido amenazada, que hay unos perros asesinos, que hay no sé qué, que no jamás que el vecino es malísimo, que le han hecho fotos de no sé dónde, tal y cual. Ya lo sabemos si cuando tiene algún problema y le gusta mucho subir el vídeo para desviar el tema, para llamar la atención y para ella quedar bien y dejar mal al resto de las personas. Entonces, que alguien como Engido y como Ibrahim, muy amigos de ella y de Abel por entonces, desapareciesen, pues también quiso decidir mucho, ¿no? Con tener los deditos de frente, pues vamos a ver, con todo esto la gente sabe que... que no es verdad, pero es que encima, encima, por aquel entonces, Carlota contó varias versiones que son comprobables, que se pueden comprobar. Carlota contó varias versiones, primero contó una cosa, luego contó otra, luego contó otra. Si es verdad, ángel de amor, si es verdad que en esta parte a la orilla, si es verdad que lo que estás contando es verdad, ¿por qué cuentas varias versiones? No tiene sentido ninguno, ¿verdad? Y esto ha sido todo, ¿no? Fue todo como... Yo sé que es difícil de entender y difícil de explicar para la gente que solo ve al día, esa media hora de vídeo y no ve hasta el día siguiente, la siguiente media hora. Pero es que por aquellas entonces, habíamos algunas personas que estábamos el resto del día detrás de esa media hora, detrás de esa cámara que graba durante media hora. Estábamos detrás, ¿no? Y sabíamos muchísimas cosas del día de Carlota. Y ese vídeo, pues lo hizo a raíz de un enfado que tuvo en aquel grupo donde ella pensaba que eran de su confianza y de repente tuvo la movida aquella y se le ocurrió hacer el vídeo ese. Entonces, me acuerdo que había dicho que había roto un tripo de no sé qué, bueno, que al poquito tiempo una serie de dólares le regaló un tripo, y algo que me parece también muy género. Pero es que fue un show tremendo, ¿no? Un show que no solo nosotros lo vimos como un show, sino que gente como N'Gio y como Ibrahim también lo vieron como un show. Y a raíz de ahí no se les volvió a ver nunca más. Por la que desde entonces eran dos personas muy allegadas, muy cercanas a esta pareja. Y desaparecieron también porque aquello no se lo creó nadie, porque aquello fue un show ridículo, patético. Entonces, ¿de dónde viene el tema de la nocilla? Pues el tema de la nocilla viene a que muchos creemos que no era ni siquiera sangre lo que tenía en la gara. Pero es que también decir que es capaz de provocarse su propia sangre, viendo que hace cosas como aquello de pasarse por anónimo para... Que ya he contado más de una vez, cuando se hizo pasar por anónimo, para dejar a Abel como un maltratador, querer denunciarlo y todo eso anónimamente, pues yo también la veo capaz de provocarse su propia sangre. Y ahora me dice a mí, pero ¿cómo puedes decir eso? ¡Viva Carlota! No. Puedo decir eso porque está demostrable, porque solo hace falta ver los vídeos. ¿Os parece demasiada casualidad que de vez en cuando y casi siempre, siendo viernes o siendo lunes, antes del fin de semana va a dejar preocupadas? O después del fin de semana, para que el fin de semana estén también preocupados. Siempre suele salir con un show, suele salir con un lloro, y son cositas que luego al día siguiente, al vídeo siguiente, ni se acuerda. Este vídeo lo eliminó y por eliminarlo mucha gente no lo pudo ver. Entonces yo hoy he intentado explicar un poquito, hasta dónde yo sé, lo que yo viví. Viví, no me invento, viví. Y nada más. Decirles que la nocilla está muy rica y que merendéis nocilla hoy. Ya fuera del tema este, me gustaría decir que estos días empieza la feria del pueblo donde vivo y son tiempos de cervecita, amor, peluches, kebabs y el tren de la bruja. Me gusta mucho subir al tren de la bruja y quitaré la escoba a la bruja. Así que estaré un poquito más distraído, un poquito más separado del canal y tal, pero en cuanto pueda, si me dejáis comentarios, yo os intento responder, debatirnos como siempre, decir si sabéis alguna cosilla más del tema de la nocilla que yo no sepa, que yo investigue y que yo sepa, que yo me infiltro, no quiere decir que yo lo sepa absolutamente todo. Y quizás, oye, pues alguien sabéis algo y me lo podéis dejar en los comentarios con todo el respeto. Y si no estáis tampoco a favor, si entráis con todo el respeto del mundo, también podéis comentar siempre. Ahora, tampoco intentéis contradecirme algo que yo sé que viví, porque por mucho que digáis, yo sé lo que hay, Carlota sabe lo que hay, las primas de aquella vez saben lo que hay y los que estuvimos sabemos lo que hay. Los que veis solo, los que solo os guiáis por media hora de vídeo al día, no os echo la culpa, pero es normal que no sepáis tanto como nosotros. Y no pasa nada, para eso estoy aquí, para explicaroslo, para intentar abriros los ojos, para intentar ayudaros. Y vuelvo a decir que si alguien tiene dudas, que venga y me pregunte, que si alguien tiene dudas, que venga aquí, que lo recibimos con los brazos abiertos. Un saludo, buena tarde, y me voy a pegar un fiestón hoy en la feria. Madre mía, me va a flipar la bruja del tren. Me voy a quitar la escoba y me voy a meter con el guayito. Chao, chao, chao.